Se trata de un trabajo articulado entre el CIPROSA, la Policía y la Municipalidad Capitalina para confiscar psicofármacos y clausural locales que los expendan sin la habilitación correspondiente. El titular de la Dirección General de Fiscalización Sanitaria comentó que actualmente existen locales que se encuentran realizando esa actividad de manera ilegal, por lo que en colaboración con la Policía y la Municipalidad se realizarán operativos para eliminar esta práctica. El Gobierno ya definió finalmente cuál será el instrumento con el que buscará enfrentar la emergencia económica tras la pandemia. Impulsará de esta manera el ingreso universal, que es un beneficio que abarcaría a los sectores más empobrecidos y que cobrará en simultáneo con la Asignación Universal por Hijo. Aún no se ha determinado cuándo terminará la pandemia, pero el Gobierno ya tiene en la cabeza la pobreza, que será más alta que antes de comenzar el confinamiento. Para enfrentarlo, dicen en un nuevo bono que llegaría a 3 millones de personas y se pagaría durante varios años. La epidemia de dengue está llegando a su fin en nuestra provincia y es por eso que epidemiólogos preparan un informe en los que ya puedan ver y variar las conclusiones sobre el peor brote que sufrimos. La primera conclusión es que en 2020 hubo un 72% más de casos que durante la más grave epidemia que habíamos sufrido en 2009. La epidemia de dengue está llegando a su fin en la pandemia.